¿Qué pasó mis niños, mis niñas? Les pongo el contexto, estamos en una sala de cine ¿Quieren ver todo lo que traemos, todo lo que compramos para este video? Ah, sí es cierto, porque en mi canal fuimos a un super y compra Como ya vieron el video del Triki, o no sé si están viendo este video a partir de mi canal Pero pues supongo que a lo mejor pueden venir gente del canal del Triki Este, estoy con... Es que, yo le voy a explicar, espérate gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Plebes, la gente que viene a mi canal, bienvenidos Y los que no, que no saben qué pedo, vayan a mi canal Exactamente Como soy Triki Triki, vayan a ver la primera parte de este video Todo el mundo lo voy a dejar en la descripción para que puedan ir a verlo directamente Les pongo el contexto, estamos en una sala de cine Nos escondimos el Triki y yo en el árbol de foro Estamos en la misma plaza, diles Estamos en la misma plaza, nada más que ya quitaron el árbol Entonces utilizamos otra mecánica y nos metimos en una sala de cine En la misma plaza, sin cuenta Porque la idea, ay Porque la idea era cumplir el... Volver al pino, wey Y quedarnos a dormir porque la gente nos estuvo diciendo, wey Pero, wey Ahora venimos, ahora venimos más preparados Y nos encontramos con la sorpresa que el pino nos habían quitado Vayan también a mi canal del Triki si quieren ver todo lo que traemos Todo lo que compramos para este video Ah, es cierto, porque en mi canal fuimos a un súper y compro... ¿Qué? Gente, escuchamos un ruido muy fuerte Y no sabemos si alguien se metió o cerraron la puerta Yo creo que cerraron la puerta, voy a salir Voy a salir y chingar a su madre, uno, dos, tres Triki, Triki No wey, no wey, falsa alarma Falsa alarma, vente Cerraron la puerta wey Cerraron la puerta Nos quedamos adentro A ver, a ver, a ver, puedo voltear Nos quedamos adentro Nos cerraron la puerta ¿Quién se fija? Ve y fíjate Bueno, ya no hay nada de explicación Vean, no hay nada ni ven en el video Estamos dentro de la sala del cine La idea de quedarnos a dormir, pero Cerraron la puerta del cine, wey, de la sala, wey Aquí nos quedamos ya O si, intentamos abrir Es que en la sala uno está perfecto Porque atrás de la cortina se había espacio Aquí no hay espacio, wey Es que ya están acomodando todo el cuadro aquí La raza ya están limpiando Intentamos la uno Y cerraron la puerta Uh, uh, aquella puerta que ver también que es, wey Pero eso hace ruido cuando lo usas, ¿no? Sí, crees Sí, vergapita Uy, 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 un cadadero No, va, primero nos vamos a asomar, ¿o qué? Sale Vamos a ver si nos cerraron Uh, uh, qué pedo ¿Por qué se escuchó un ruido ahorita? Ah, no, es que abrieron esa, wey Ah, como que están limpiando el pedo, ah Uy, 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 uy Unas llaves se escucharon, unas llaves Tranquilo, tranquilo, hijo Hijo, 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 hijo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? ¿Qué decía? Que ya nomás le va a cerrar aquí donde la morra afuera Como que es la encargada, wey La picante Bueno, hay que salirnos Y si nos dice algo ¿Vamos a la sala donde está? Ahora pues, a refiero Y de ahí ya, a O buscamos manera de irnos a la uno Que es la chila, pues La uno está aquí una por la entrada, wey El verga Pero mejor porque ahí está el baño al lado Vamos, vamos, vamos La gente ya está inpechando Volvimos a nuestra sala Origen, pero ya no hubiera un chingo de gente Que andamos de desmadroso Entonces yo creo que la estrategia Aquí es esperarnos a que termine la película Y cuando termine y empiece a salir otra gente Ahí nos escurrimos ¿Me entiendes? Si andamos haciendo mucho desmadre Pero todavía estamos en la hora Estamos en la hora de que hay películas Pero ya falta poco para que se acabe Entonces Se acaba Y cuando vayamos para salir Nos metemos si se puede Tócame el corazón No, pues tócamelo a mí No, tú tócamelo a mí Tú te voy al fundillo Ah, te jalo la verga Vamos a esperar que se acabe esta Sale Gente se puso bien triste este perda A ver, acaba de morir alguien Alguien muy importante Piedra, me Tricky wey Ando bien dolido Seguimos aquí En la sala saída de nosotros Ah, la de nosotros Bueno, donde Pagamos va a ver la película Está a punto de acabarse Se acaba Y a buscar locación Espero que no nos metan Copyright por este pedacito A la verga La película No hay pedo Ah, bueno Piedra mucho Gente, ya se terminó La película del Spiderman Watchen Y es momento Ey, es momento de hacer el ataque wey Ahorita en cuanto prendan las luces wey Nos vamos al ataque Dime Tricky ¿Estás listo? Claro que sí ¿Estás muy listo? Claro que sí Bueno Está muy bien Mis niños, mis niñas Llevo la hora de atacar Se acabó la película Y vamos a hacer Vamos a dar el Vamos a dar el golpe ahí ¿Qué vamos de dos wey? Bueno, nos metemos directo a la sala 1 Que es donde hay espacio Para estar atrás Sala 1 carnal Es que esa ya la limpiaron wey Esa es la misión ya wey Ahora pues Me grabo acá la sordona Mira, está libre, está libre, está libre Sí, sí Yo puedo arreglarlo No puedo arreglarlo Tranquilo Tranquilo Y puedo que la sala 1 se vea Que ya Mira Sí Sí, pero ahorita Hay que hacer Hay que hacer la finta Que vamos al baño Y nos abrimos ¿Sí explico? Gente, tricky, tricky Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilito, tranquilito Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Espérate ¿Cómo que vamos al baño? ¿Cómo que vamos al baño? ¿Cómo que vamos al baño? Sale Se me hace que nos vieron Se me hace que nos vieron carnal Se me hace que nos vieron carnal Se me hace que nos vieron carnal Carnal Se me hace que nos vieron wey Se me hace que nos vieron carnal Vamos a volver a la escondita Que ya habíamos designado Ese tripeo está madre wey Puta madre wey Que dios madre. Ahí está, ahí está carnal, ahí está carnal. Quiere que arme el picnic ahí arriba o qué? Pues si yo pienso que tiene que ser un lugar donde podamos clavarnos y si viene alguien pues... Aquí atrás. ¿Dónde? A ver. Aquí dice la bolsa. Baja ahí la cortina. El arredo, tío. Sí, aquí, aquí. Prendelo, prendelo. Prendelo, prendelo. Yo pienso que hasta que nos escuchamos arriba en la puerta podemos hablar normal, güey. Y que haga una prueba de sonido ahorita la verga en el parpazo en la cabeza. Espérame, espérame. Verga, 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 verga. Venga, carnal, si queremos estar más cómodos. Verga, carnal. Ve, ve, ve eso, ve eso. El triki movió la bocina. Ve, ve, ve. Verga, carnal, bebé. No la veas a tomar, vergas. Ya le hice. Verga, movimos la bocina, güey. Movimos la bocina. Pásale, triki. Pásale, güey. Pásale, güey. Ten, ten la cámara. Ten la cámara. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Ven, 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 ven. Espérate. Aquí va a ser, ven, aquí va a ser, vente. Mira. Ya, güey, ya la hicimos, carnal. Ya la hicimos, güey. Ya la hicimos, ya la hicimos. Ahí está, ahí está. Aboca la escalera esa. Pero no hay que devolver la bocina en el estado. Sí, güey. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Y para salir, no, güey. Así, así. No creo que alguien venga a revisar. Cállate a la verga. Qué bocadero, güey. Está bien car, cobres de esta madre, güey. La primera impresión es que veo un chingo de polvo, güey. Hay que comer de una vez, para celebrar. Pastelito. Sí, pastelito, pastelito, pastelito. Ahí está activo. Arre, arre. Pon la cámara, fija ahí. Espérate, güey. Espérate, güey. Espérate, güey. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No, la cámara. ¿Qué? La cámara, verga. A ver, a ver. ¿Cómo está el pedo aquí? Mi niño, mi niña. Esto. ¿Dónde tenemos? Aquí, aquí. ¿Dónde está? Uy. Uy, espérate, güey. Espérate, espérate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. No es nada, güey. No es nada, güey. No. Mira, 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 mira. No, verga. No pasa eso. No pasa nada. Queda fuera del aire, fuera del aire. Valió, verga. Qué chico, pisaste. Una trampa de rata. Una trampa de rata. Soy el ratón. Leves, estamos en un mejor lugar porque hay más espacio. Voy a mostrar las piernas. Estamos detrás de la pantalla, pero literal atrás, abajo de la cortina, movimos la... Verga, güey. Qué locos estamos. Ven, ven, ven. Hay que celebrar. Primero la comida o el postre, ¿no? Primero la diente y luego la española. Sí. Sí. Las tortillas. Tranquilo, güey. Tranquilízate. A dormir. Puta, güey. Qué te pasas de ver. Eh, las tortillas. Qué gordita, las tortillitas. Guay, güey. Es que tú despertaste una fiera, güey. Tú despertaste esta fiera porque yo no me había echado pedos. Tú te empezaste a cajar primero, la verga. Cómo, narga, no. Disculpa y la verga al público conocedor. Gente, por la gente que no sepa, el 4 de enero cumpleaños el niño y yo el 6. Y no pudimos hacer festejar ni hacer nada porque... A mí me dio el COVID, güey. Y yo estaba malón en cuarentena. Entonces decidimos venirnos aquí y festejar nuestros cumpleaños dentro del cine. Pero vamos a dormir aquí. Y algo piti. Vamos a dormir aquí, fierro. Échale el humbre, échale el humbre, a la verga, échale el humbre. Te veo ganas de festejar, a la verga, jajajai, a la verga. Nos mamamos, güey. Salud. Me encantó a la verga. Sí, verga, llena de polvo el pastel, baboso. A la tifuide aquí a la verga. La voy a cantar despacito. Estas son las mañanitas que canta el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos en el cinemets. Ya los pajarillos cantan estos vergas. Cállate, cállate. Es aquí. Ay, pendejo. Tin, tin, tiririririrín. Es que entren los pinche margachones ahorita ya. En el mismo tiempo. ¿Qué más nos agarra? Si nos agarran, que nos hagan el amor. No, güey. Que sea el nombre. Gracias. Con esa todo, me va a valer verga todo, güey. Pero a mí se me figura que el sonido no sale, güey. Porque esta madre tiene fibra de vidrio aquí, güey. Pero no tanto. ¿Qué tanto puede salir? Triqui, güey. ¿Sabes qué nos faltó? Una cuchara, güey. Por una y a la dulcería o qué. ¿No tenés más culo? ¿Me la aviento yo? No, güey. Te voy a decir por qué, güey. ¿Por qué? Porque ahorita ya no hay nadie dentro del cine. Pues supone que ahorita, gente, ya no hay nadie, 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 güey. Ya son más de las 12, güey. 12.15, 12.20, güey. Entonces ya ahorita no hay nada. ¿Va a ser una problemática, carnal? ¿Cómo? Me estoy cagando, güey. Aquí hay un chingo de espacio. Se cagaste en el pino, que no caigas aquí. Pero podemos echarlo aquí en la bolsa y sale. Sí, sí. En el pino nos aventamos a esa dinámica. Yo quiero explicar esto, güey. Yo lo que quiero que entiendan, nosotros vinimos y grabamos el video. La idea no es ni dañar las instalaciones. En ningún momento estamos robando porque pagamos la entrada al cine. No estamos robando. No echamos a perder nada. No golpeamos. No. No tratamos de no perjudicar nada, de no golpear nada, de no maltratar nada. La neta, plesta madre, se lo juro que es por 100% real a la verga. No es mamada. Estamos en el cine. Aquí no hay permiso. O sea, no nos ha actuado que era algo real. Lo estamos rifando por ustedes. Podemos mantener problemas. Alguna demanda legal. Es que se ve el pinche pollo, güey. Que se ve el apoyo de la gente. Es que se ve el pinche pollo, porque estamos arreglando el pellejo. Cállate a los cinco. Baja la voz, güey. Por favor, güey. Si se escuchará. Si se puede escuchar, güey. La ventaja es que esta sala ya la limpiaron. Se ve limpiecita. Ya no puede que ya no vengan. Lo que también tengo pavor es que cierren la puerta. Si cierren la puerta principal es que no quedemos encerrados, güey. Es para siempre. Para siempre. No seas mambo. Para mañana también abre, güey. Ahorita. Para siempre. Ahorita, ahorita. Lo que se vamos a tener que hacer es que no podemos dormir aquí, güey. ¿De dónde vamos a dormir? O sea, aquí no. Allá en la alfombrita, pues. Ojalá que no se cierren. Para podernos girar un asiento. A gusto. Mira, ya. Te reclinas, pues. No más ya. Así es. Eso ya está más perro. Bueno, gente, le vamos a dar para adelante. Cállate los hijos. Habla despacio. Ya estuvo. Ahorita. Le vamos a seguir informando de esta situación. Con permiso. Como dicen los del norteño. Con permiso. Cállate los hijos. Mis niños, mis niñas. Ya es la una y media de la mañana. Habla bajito, por favor, güey. Creemos que ya cerraron. Que ya cerraron el cine. No sabemos. Ya salió todo el personal. Pero le vamos a marcar al chai. A ver. Ah, güey. En el cine el amor se va todo. Pero bueno, en la plaza se tiene que quedar alguien más, güey. La neta. En la plaza tiene que haber veladores, güey. Sí, en la plaza sí. Por eso no podemos salir del cine. O sea, ya pienso que más rato nos aventemos la aventura de intentar salir a la plaza. Asomarnos, güey. Tiene cortinas. Tiene cortinas en el cine. Cortinas, güey. No vamos a quedar las chingas. Valiendo, güey. O sea, no hay manera de escapar de algún modo. Más que por la emergencia. Estamos encerrados. Vamos a marcarle al chai, güey. Como estábamos en el pinuple, le marcamos al chai. Ahora le vamos a volver a marcar todos los videollamados. Qué rollo. Qué rollo a la verga. Qué estás haciendo, chico. Cállate, cállate. 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 Qué rees que estamos? Qué ento, Chi. Dónde, vayg,as crees que estamos? No sé, no sé. Estamos en el cine sin decir eh... Vamos, a la verga, güey. Verga. Estamos en el cine de Forbus, güey. Nos metimos a traer una pantalla a la verga, chai. Cállate los gatos. Estamos a traer el cine. Vivi, Gil. Tenemos todos ¿Qué son verdad? Tenemos todos Frijolitos Chilorio Cervecita Allá verga Viejo hasta Hasta te chingamos Un pastel de compadre Cállate los hijos Abajar a vos Verga Uy Uy Espacito Espacito Ey ¿Qué? No me invitaron pues a la verga Es que no te animas pues Culo Eres culo Verga Eres culo Dile con la gente aquí Del canal del niño Suerte 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 No me invitaron Pero suerte Para nosotros Te hemos invitado Es cierto Es un agrimero Estamos aquí en el sinón Mira Mira acá atrás Uy Uy Espérate Tengo un ato de perro Ya te vamos a dejar perro Por en trucha La neta güey O sea No tengo tanto miedo Porque es aquí Estamos aquí adentro Pues el pedo es meternos La realidad es meternos El pedo es para dormir Donde nos meten al bote O algo Sabes que me mata la curiosidad De esta escalera La gente no la ha visto Graba tú Porque me está matando La curiosidad De esta escalera Se mueve un vergalo Pero es una escalera De servicio Como que Es para ponerlas Si explico La tela Todo eso Subiremos Pero que está Más ruido Hijo de tu puta Madre Eso no se tira Loco Pero que se mueva Un chingo No se hace Pero Quería decirles Esa curiosidad Que hay una cara De Pero podemos ir Para el otro lado A ver que hay Hay unas bocinas Hay dos bocinas Y estuvimos a punto De desconectarlas No nos dimos cuenta Viste que entramos Mira 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 Aquí hay un mecanismo Ahí hasta foco Si la verga Prendemos la luz No hay foco Wey No hay foco No hay foco Cállate Los hijos Perdón No puedo evitar Al parecer El mecanismo Sirve para subir En la cortina ¿Un sueño o qué? Yo no traigo sueño Pero bueno Para afuera ya Porque me duro mucho Dejemos a dormir aquí Ya que vamos a dormir aquí Si perca Pero porque aquí afuera Huevo adentro No aquí hay que dormir Ya cerraron Ay pues que tiene Hay que salir ahí No más wey Para afuera Si no A dormir A dormir ahí En los sillones Ya cerraron Se fue todo el mundo Wey Arra pues Vamos a mojar la parte de afuera Porque es hora de comer Ya son las 3 de la mañana Ya wey ya no mames Ya no creo que haya Si explico ¿Quién verga va a estar ahorita wey? Vamos wey Con cuidado Con cuidado Niño Con cuidado Es que en la talamogos Ya no hay nadie Wey pero Vale más Prevenencia a la venta Gente 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 Estamos teniendo visitas Inesperadas Chiqui 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 Tenemos visitas carnal Tenemos visitas Escucho una voz ¿No escuchaste? ¿No escuchaste? Gente Gente wey Una voz Wey wey Vamos a clavarnos para allá para el fondo Ahí nos dormimos Allá nos dormimos Vamos a clavarnos allá a dormir ya wey Ya bajaron todo wey La verga carnal Carnal Buenas noches wey Chinguazo madre Están cerrando la cortina Escuchen Están bajando la cortina ya Vamos a realizar el campamento Para echar un taquito Ya para comer Ya a dormir A gusto tranquilito A huevo A huevo Sale Oye Allá arriba Vamos para arriba Un taquito Y a dormir Ponte trucha Porque de allá donde sale el láser Puede que haya alguien wey Hay que comer Hay que comer Estamos aquí en el campamento Vamos a sacar las tortillitas Estoy bien preocupado todavía wey De que alguien pueda entrar Pero es que ahorita por ejemplo ¿Te acuerdas que tú te fuiste hasta el fondo ahorita? Cuando yo estaba allá Cuando tú te asomaste un poquillo así Te veía casi wey Pero tenemos luz pues Si pero niñico No te veía Si entra alguien No paniquearnos No paniquearnos Esa es la clave wey Claro Pero no va a entrar nadie ¿Quién va a entrar ahorita? Quién sabe Desde la mañana ya pa Imagínate que entra alguien ahorita Y cómo le explicamos Que nos tiene un malado o algo Yo quiero chilorio Igual es en la casa wey Sí, sí, sí Muy bien Chilorito Vamos a quitar esta madre Esto no ya salimos Desde el infierno La otra basura Si, si, si Pícaro Pero bueno muchachos Nos llevamos la basura y todo el pedo Algo bien Qué fresón se ve wey Yo también quiero chilorio wey ¿A cuándo me tocó cabrón? Coma chilorio en el cinto En este canal En el triqui Podemos ver estas situaciones El único inconveniente wey Está bien frío wey Con la hermana viejo Gente que no me está haciendo tan placentero Como comimos un verbo de palomitas y eso Aparte me viene cenado ¿Quién te cae lo cierto un poquito? Abajar la voz pues Soy el ratón Soy amigo Soy un mal hijo del chapo Soy hermano de Alfredito y Archivalno Y por cierto me disculpo Por lo del culiacanazo No 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 Verga No se espante No se le da un circundido ¿No te viene a gusto ya? Pues ya ya que Ya no hay ni verga de gente Vamos para bailar A ver a ver Ay vas a dormir tú wey Ay que morir Que morir Tu puta Ey 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 Quieto 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 a la verga Quieto quieto a la verga No te muevo No te muevo Que pasa a la verga A culo verga Que andaba muy bravo a la verga Que te pareció la pelicula del Spiderman Sabes que faltó wey La escena del beso wey La escena del beso yo pienso que es un clasico de Spiderman ¿Me entiendes? Cuando ya se pira para atrás Si pero no No se si fue en la anterior pero en esa tambien lo hubieran hecho que tiene Si no Iba a estar muy chole tambien porque quieren cambiarla Si 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 quisieron cambiarla No me gustó cuando Es cuando mataron al Spiderman wey La caja bien duro Si la cajaste macizo Los que ya la vieron pues ya saben como esta el rollo Los que no la han visto pues si Voy a verla pero sabiendo que mataron al Spiderman wey Vamos a hacer la escena del beso tuyo No pero ya verga si de espalda y todo Es que tengo culo wey Esa mamma es una estrella wey Gente paso lo peor estamos ya en relativa calma Pues vamos a proceder a descansar Con permiso Gente van a ser las 4 de la mañana ya Ya no se escucha ni un ruido la nata No quiero ir a fericuera para afuera porque tengo pánico que me salga algo Vamos a dormir Como que respiras asi te estas excitando wey No wey estoy Estoy Como con pánico wey Quiero dormirme pero tengo miedo de dormirme wey Y que dormido me llegue alguien pues Vamos a dormir déjate mamma No 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 Y que puede entrar alguien wey nunca sabe Mamma buenas noches El Tiki se quedo allá dormido Me vine a investigar que pedo Vamos a ver vamos a sumarnos aqui Acha hay una puertita Ahí donde es paqueteria Y aca Todavia gente circulando wey No le digo que aqui en forum se queda gente aqui wey Mira mira una silueta una silueta la verga la verga la verga No creo que me vea aqui esta muy oscuro Sale me voy a ir a dormir carnal Que pedizo la verga Va a ser a la pinche puertor chingue a su madre Mi niños mi niñas Ya me desperto la pinche tos El Tiki derrotado Son las 9 de la mañana Todavia no abren el cine No se apagaron ya la luz ahora si Pues nada Yo creo que me voy a quedar despierto A ver que mas sucede Continuamos continuando Uy leon este Mi niños mi niñas Ya se esta viendo movimiento aqui Ya se esta viendo que esta llegando la raza Vaya ya se esta activando el cuadro Ya se esta activando el cuadro Mira Ya se escucha movimiento Ahorita en este momento ya son las 11 y media de la mañana Entonces ya esta llegando la raza Todo bien Ya como quiera ahorita nomas salimos como si nada wey Me se me hace rarisimo que no hayan venido ¿Eh? Va que me despierta Para irnos ya wey no mames Estaba bien enrolado yo wey Ya esta saliendo gente wey Ya debe de estar abierto la pinche reja Se que ando putiadillo o no? Se vea o no se vea Si si te ve rancio Bienvenidos al party Mucho mas ya te vemos muy llamar y Aneta que no se que decirles No se la lagrimia ahi No se que decirles La lagrimia saco Nos aventamos wey Ya te no dormi bien wey Porque estas con el pendiente wey Lo apagaron todo un animal o algo Pero bueno pues querían videos hardcore Ya para salir no nos regalas tanto pedo Y a ver pedo si nos salimos wey Pero no creo wey Que nos van a decir ¿Lo van a sacar o que? Lo creemos wey Las son las 11 wey El pedo es que si salimos y esta abierta la reja La reja es grande Si Si se escucho ahorita el ruido wey Por ese ruido haber sido Lo aventamos entonces No ya o no esperamos Vamos a asomarnos Vamos a asomarnos Vamos a asomarnos A ver que pedo No ya esta abierto wey Porque ya se ve un vergal de ruido Obviamente ya Ya Pero vean wey esta oscuro Creo que vean ya No se ven nada wey Hay gente hay gente Ya voy a despedir el video wey Espérate No yo no quiero despedirlo wey Quiero verlo Quien esta allá afuera wey Si hay gente wey Como pueden ver Allá hay gente Niño wey wacha wey Ahí esta una señora ya ahi Gente pues este reto ya esta concluido Ya me aleció Ya abrieron Nada mas hace falta salir Eso es todo Así que con permiso Esto fue un video mas exitoso Entre el triki y el niño Chao Pues asi gente Suscribanse al canal Activen la campanita Esperen nuevos videos hardcore Estamos pensando en hacer algo Un pasado o el otro Vayan a nuestros instagram Y hago aquí en los comentarios Dejenos las ideas que quieren que hagamos Pero pongan cosas hardcore wey Te vienen cosas mas gordas que gordin compo Así que pendiente Vayan al canal El triki triki también Ánimo Con pendiente Bienvenidos al party Tranquilo 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 hijo Tranquilo hijo Tranquilo Se casó No pasa nada No pasa nada ¿Vas todo bien? Ya abrieron Hay gente adentro Creemos la posibilidad Si se pudiera Osea Si hay la posibilidad De rentar una sala Para dormir adentro de ella Esto lo tendrán que ver en taquilla Que tiene en el paquete ese No podemos dormir en la sala No Ok Nadie se puede quedar un día 24 horas A dormir aquí en el cine No No se puede Bueno pues no se puede Gracias Si ella supiera Si ella supiera Pleas como pueden ver pues Ya hay gente Está activada Yo me voy para la casa Seguro para un baño Porque traigo Bien sudado el fundillo Ánimo Lo que traigo es hambre Va a quedar a asayunar Bye